La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio, y en la mañana de hoy me gustaría hablar sobre el cuidado de nuestra base, el cuidado de nuestro soporte para nuestros cultivos, como es el suelo, ya que nos encontramos en una fecha en la que son muchas las explotaciones que se están preparando para una solarización y preparando los suelos para la próxima campaña. Así que es por eso que en el día de hoy me gustaría hablar sobre el cuidado, el manejo que podríamos darle a nuestro suelo. Pero ya lo hemos comentado en veces anteriores, pues la forma en la que va cambiando un poco la agricultura y todo se va adelantando un poco más hacia una agricultura más biológica en la que ya no solo introducimos, pues bueno, bichos en la parte aérea de los cultivos, sino que ya vamos introduciendo en nuestro suelo también bichitos, ¿no? En este caso, pues tanto hongos, bacterias y demás, y es por eso que también van cambiando algunas formas de hacer las cosas. Ya la solarización química se va quedando ya a un lado, por así decirlo, evidentemente, pues bueno, todavía se usa y demás, pero es cierto que vamos optando por una solarización normal o por una biosolarización, que es quizás lo más común o lo que más se está viendo o se prevé que haya esta campaña. Aunque vengamos acostumbrados a la solarización o a la desinfección química, una solarización o una biosolarización casi que podemos tener los mismos resultados, incluso mejorarlos en algunos de los aspectos, ya que en las solarizaciones químicas, pues claro, sí que esterilizamos nuestro suelo, llevándonos pues una cantidad de, en este caso como comento, de bichos tanto buenos como malos. Al final hacemos una esteril... estere... perdón. Bueno, esterilizamos nuestro suelo, me lia, pero bueno. Y en este caso, en el caso de una solarización, una biosolarización, hacemos un caso contrario, vamos aumentando los porcentajes de materia orgánica de nuestro suelo y aumentando el número de hongos y bacterias beneficiosas que posteriormente, pues bueno, vamos a tener en nuestro suelo y van a hacer, pues bueno, que nuestro cultivo al final, pues luche contra ciertos patógenos y evitemos esos problemas que a lo mejor hemos tenido la campaña anterior. Lo primordial ahora de este tipo de acciones es una buena preparación de nuestro suelo, es decir, que nuestro suelo tenga una buena aireación y drenaje para que el agua, pueda fluir a lo largo de esas capas y al igual que el agua, pues la temperatura. Ya que la temperatura es el factor que va a eliminar o va a realizar esa desinfección de forma natural. Lo único que tenemos en el hándicap es que necesitamos cierto tiempo. La mayoría de los estudios indican que a partir de los 45-50 días desde su tapado y haber cortado el agua, pues cuando se obtienen las temperaturas óptimas para realizar una buena solarización. Evidentemente, pues también se va desarrollando mucho en esos aspectos y ya pues tenemos muchos tipos de plástico que cada uno va dedicado al tipo de acción que vayamos a realizar. Ya tenemos plásticos para una solarización normal, plásticos para una biosolarización. Es decir, tenemos una serie de plásticos que, aunque bueno, hay que tener en cuenta también, ya que cada uno de ellos nos va a hacer una función diferente. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos intentar es que cuanto más tiempo nos tiramos en esas temperaturas óptimas, pues mejor va a ser el efecto. Así que es una de las cosas a tener en cuenta. Y luego, pues bueno, hay otra serie de cosas a tener en cuenta o cosas que hacemos que a lo mejor no se deben de hacer así, pero eso lo vamos a comentar en otro... Pues bueno, lo comentaremos en otro momento. Y en el día de hoy, pues nos vamos a quedar con eso. Que se están preparando mucho las fincas y que es la mejor preparación que podemos tener para realizar una buena preparación para el próximo cultivo y para realizar una buena acción de solarización, pues al final es tener nuestro suelo lo mejor posible para que así todo funcione mejor. Así que, lo dicho, a pasar muy buen día y nada, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.